Siguiendo la luna no llegaré lejos Hola, soy Andy Cabañas, vocalista de El Remixero Ya no me sale, papá ¡Boom! Voy a ser parao, no puedo ser parao, bro Te invito a que veas próximamente por las pantallas de Telefuturo Lo nuevo de la movida, se viene el boom Espera que me iba a pensar, ¿verdad? Lo que iba a decir ¡Ey, Remixero! Ahí sí, jaja, dos Preparate, estate atento, va a haber bandas nacionales, internacionales Y por supuesto, todo en vivo, solo para vos Seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible